Hola, hola queridos. Bueno, es la primera vez que voy a hacer un video reacción. Vamos a ver cómo nos va. Mi amigo de Mundo Pop Geek, a quien aprecio un montón y siempre me está dando como tipsitos o ideas, me lo sugirió y bueno, voy a hacerle caso. Al igual que un seguidor que aprecio un montón, que es Edwin González, también me dijo que hiciera algo de reacciones. Voy a hacerles caso, vamos a ver cómo nos va. Y quise como arriesgarme porque Cruella es uno de mis personajes favoritos, además que es una de las villanas con más relevancia tanto en la literatura como en el cine. Tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de este live action del 96. Yo apenas tenía 5 años y verla, o sea, se hacía odiar. Es un personaje muy característico, todo su peinado extravagante que es un reflejo de su personalidad, la risa, su estilo por la moda, su obsesión por los abrigos de pieles de animales. Glyn Close dejó muy, muy, muy en alto este personaje que fue nominada a un globo de oro a Mejor Actriz de Comedia. Es una maravillosa actriz, hasta 7 veces nominada a los Oscars de esas actrices que ya debieron haberla premiado. Y pues, no sé, tengo muchas, muchas expectativas con esta película y vamos a ver qué tal. Perdón por los ruidos que hayan por ahí. Vivo en una casa esquinera y el ruido es uno de esos factores que me estresan, pero vamos a ver cómo nos va. La arquitectura, me gusta. Su estilo, ¿no? Cabello rojo, las calles, los carros. ¡Wow! ¡Qué porte! Los carros que son muy, muy emblemáticos, el carro. Su risa, me encanta. ¡Los dos ladrones! ¿De qué se estará revelando? ¡Qué gran manera de entrar! ¡Wow! ¡Quiero verla más psicópata! Bueno, ahí ya, súper demacrada. El cambio, el cambio. ¿La fábrica? Ya en la mala. ¡Vaya, vaya! ¡Me encanta! Hay varios aspectos que resaltar. La personalidad de Cruella, vemos que ella desde un comienzo pues dice como que siempre ella supo que iba a estar en contra, que iba a ser diferente, pero hay personas que se van a interponer a eso. Al final, vemos un incendio, pareciera que fuera la fábrica de ella y eso puede ser como ese detonante para vengarse, que es cuando llega a la fiesta, que fue lo que le hicieron para que ella esté odiando al mundo. Los dálmatas, que son un gran referente, el vestido no es tan imponente como normalmente vemos, no vimos casi los abrigos de pieles, la mirada, el estilo, los portes muy característicos del personaje. El conocer la parte psicológica y de mente va a ser muy, muy, muy atractivo, además que Emma siempre nos ha sorprendido con sus interpretaciones. Glyn Close dejó la vara súper, súper alto siendo una de las mejores actrices del cine y ver la versión de Emma es muy interesante. Ya al final la vemos súper demacrada, vuelta miércoles, ver esa venganza de quiero ver los acabados a todos. Es interesante, creo que es una de esas películas que podrían volver a romper récords o tener una muy buena taquilla. Ahora con la pandemia va a ser complejo, pero bueno, ya los protocolos de bioseguridad están funcionando muy bien en los cines y yo quiero ir a verla en cines, me gustó mucho, no me gusta como llenarme de expectativas y que después nos decepcionen, pero es que esta película, la música, el vestuario, la escenografía, el carro que es súper emblemático en las películas, me gusta. Me encanta lo que estoy viendo, quiero ver otro avance, esta película nos va a dejar hablando bastante y quiero conocer sus puntos de vista, si tanto para mí este personaje los impactó, los llenó en su infancia, qué recuerdos tienen, me encanta, me encanta, me encanta. Nos vemos en un próximo video. I'm cruel.